buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en telas hoy es miércoles 11 de mayo del 2022 y déjenme abrir mi canal para entonces saber que me están escuchando y me están viendo bien por favor la primera persona que se conecte le voy a agradecer que me verifique norma lópez buenas tardes norma cómo estás me está diciendo buenas tardes señor amari el chat está disponible porque esto es una transmisión que está saliendo completamente en vivo en este mismo momento dependiendo donde tú te encuentres quizás no sea la una de la tarde sino quizás tengamos diferencia de horario pero el chat está disponible y activo mientras la transmisión está saliendo en vivo una vez que la transmisión termina pues el chat también se cierra como están todos barrios atelier buenas tardes señora mari rosario espejo buenas tardes marian martín buenas tardes cori betance buenas tardes pepis montes de oca buenas noches y buenas noches para ti buenas tardes para mí pepi silvia cómo estás hola mari anacollado buenas tardes de españa y coris betance barrios atelier pepi y anacollado todas a la misma vez me están verificando que se está escuchando y se están viendo bien me imagino que me extrañaron el lunes yo extrañé no trabajar el lunes pero fue bueno porque pudimos estar un ratito más con mi muchacho mi hijo mayor no vino la familia completa vino nada más mi hijo mayor había tenía un compromiso un concierto de una banda que querían ver y el día fueron el domingo en la tarde y bueno casualidad que coincidió con el día de las madres o la celebración del día de las madres aquí en este país donde yo vivo definitivamente yo no sé o sea el día de las madres podemos decir que va a ser todo el año porque hay países que lo celebran en septiembre hay países que lo celebran en agosto este venezuela lo celebra igual que este país el segundo domingo de cada mayo hay quienes lo celebran el primer domingo de cada mayo hay quienes lo celebran el 10 de mayo no importa el día de la semana que caiga en fin múltiples fechas pero en fin este feliz día colega como les puse en el instagram y en el en el facebook en las páginas de que de una vez también te invito a que te suscribas a mis páginas y no es que te suscribas que les dejes que le te gustan mis páginas en facebook e instagram mi mundo en telas con entrar en mis páginas este y le das que me sigues o le das el dedito hacia arriba ya es más que suficiente yo no tengo whatsapp yo no tengo grupos de en facebook o nada de eso simplemente son mis páginas por donde también ustedes o sea no solamente yo puedo publicar y más o menos tenerlos en lo que ando pues o las cosas que yo ando haciendo sino que también doy noticias por allí o aviso cualquier cambio de horario y este yo les recomiendo que también me sigan por mis páginas y y por allí también podemos hablar privadamente o si no por un email o bueno te invito a que te suscribas a mi canal es bien fácil darle aquí abajo donde dice suscribirse luego debes darle la campana y si te preguntan cuántas veces deseas o quieres que youtube te avise o notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas si patchwork quilting es también tienes la inquietud o es tu pasión como la mía o es tu hobby o es la manualidad que te encanta en fin por la razón que sea definitivamente recomiendo que me sigas ok y bueno dame la oportunidad de enseñarte y es posible que te guste mi manera de explicar que me entiendas etcétera etcétera porque también todas esas cosas afecta o sea que influyen es como cuando uno va a la universidad los muchachos los profesores tienen fama no sé cuántas cuántos maestros o profesores me siguen o me están viendo en este momento pero e inclusive en los colegios en la etapa escolar normal este los maestros tienen fama los maestros crean su propia fama hay maestros que son excelentes que se saben explicar muy bien que la gente todos los alumnos les entienden y esos crean la fama de que es un buen maestro porque no solamente vas a poder entender y pasar bien la materia sino que de verdad baja a sacarle como decir el jugo pues a esa clase en cambio hay otros que definitivamente este tienen la profesión de maestro por por tenerla y esa fama se crea en en universidad en todo lo que es el 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 ámbito de educación bueno youtube también o sea youtube también quizás mi estilo no es para todas las personas este explico y doy mis medidas en pulgadas y a mucha gente no le gusta eso este algunos de ustedes por tener la curiosidad o porque les gusta el 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 lo que les enseño y los proyectos que hago se han visto obligados a cambiar esa mentalidad de centímetros y metros centímetros y metros a pulgadas y al final luego que uno pasa del de la zona oscura a la zona clara este la zona oscura son los centímetros y la clara es en las pulgadas dicen señora mari todo es más fácil todo se puede cortar más fácil por supuesto es más fácil en fin en mi opinión ok y bueno esta semana que ya va por la mitad voy a estar haciendo una serie de clases con telas del fabricante meigo estudio y en esta oportunidad tengo nuevamente otro compromiso un baby shower en la iglesia el domingo y de un tiempo para acá decidí que mis regalos los iba a simplificar un poco porque este estar haciendo de gredones constantemente o sea no solamente es el gasto sino también el tiempo y les quiero enseñar como dice aquí en el título de la clase de hoy self self binding sherpa fleece blanket ok el nombre está en inglés y no es otra cosa que una manta o una manta para recibir al bebé o una manta una cobijita y la voy a acabar con sherpa o fleece el fleece es una tela sintética de poliéster muy es elástica y ya van a ver algunos de los ejemplos que tengo aquí y es una maravilla para hacer este tipo de manta aparte de que se hacen extremadamente rápido ok y me van a ver trabajando o la que ya tengo en progreso haciendo es con uno de los últimos paneles de ya les voy a decir el nombre y la diseñadora el nombre de la colección que se las publiqué el lunes creo que fue que les puse un short un vídeo corto aquí en youtube y ahí pueden observar todas las todas las telas o sea toda la colección esta que tengo yo aquí y esta artista porque definitivamente es una artista se llama anna dell o hana dell y ella es de brendel design ok y la segunda colección no sé exactamente si ella tiene más le conozco estas dos esta fue la primera que es la llamó amor es o love es y esta colección tiene aproximadamente unos cuatro años esta primera ok porque pasó la que pasó la pandemia quizás tres años ok y esta en particular la reciente que es del año pasado se llama bramble patch ok bramble patch vamos a ponérselo aquí para que ustedes lo vean bramble patch y es bien uniset es de es infantil es 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 colores son muy suaves el fondo es como más gris a blanco y bueno el los dibujos son muy soñados muy suaves muy tierno es una colección extremadamente tierna ideal para bebé para niños o para niñas este los dibujos son animales y poco a poco a medida que vayan viendo todos los trabajos que vuelvo todas las cosas que voy a estar haciendo con ella se van a dar cuenta que hay pajaritos hay os hay pajaritos conejos ratoncitos lobos en fin y hace en no en la venta de este mes pasado de marzo de abril sino en la venta de marzo si no me equivoco si no me equivoco yo vendí de el panel que ustedes me van a estar viendo trabajando estoy hablando bastante porque tengo que dar toda la explicación de la colección porque si no entonces no tiene ningún sentido simplemente van a ver el panel y igualito después me van a estar preguntando y en esa oportunidad en la venta creo que fue de marzo este vendí dos de los paneles un panel venía con un lobo y el otro panel venía con el conejo yo voy a estar utilizando el lobo básicamente los dos paneles son iguales las personas que llegaron pudieron comprar esos paneles enseguida que lo vean van a saber ya deben saber de lo que yo estoy hablando y la clase va a durar aproximadamente media hora como les dije esto es una manta es un acabado de manta por supuesto ustedes van a poder utilizar cualquier otro tipo de tela cualquier otro tipo de tela siempre y si es un poquito gruesa mejor todavía este inclusive pana creo que serviría la pana ustedes saben que el cordoroy que le llaman o pana que es una tela gruesa este quizás es muy pesada y gruesa quizás para un bebé pero por ejemplo para un adulto sería maravilloso por ejemplo fíjense que está comprobado que por ejemplo los niños que son autistas este si uno los arropa con sábanas o mantas que tienen cierta cantidad de peso no que sean livianas sino que tengan cierta cantidad de peso eso les da seguridad y los ayuda a relajarse en fin hay muchas sin muchos casos muchas condiciones que el hecho de que uno se arrope con mantas que tengan cierta cierto nivel de peso ayuda a eso a estar a tener a relajarse pues y a lograr el sueño más rápido en fin este nuevamente lo van a poder yo en mi opinión creo que se puede hacer con cualquier tipo de tela ya les dije mientras un poquito más gruesa mejor tela de cobija, tela de franela y aparte de la como decir la cobija o la tela especial que es con la que vamos a terminar este este tipo de manta aparte de eso van a necesitar alfileres planos largos ok yo voy me van a estar viendo utilizando los magic pink que ya son conocidos aquí en el canal esto la parte superior esta parte azul es una silicona que uno puede aplicarle calor y no se derrite prácticamente no voy a estar no se necesita utilizar la plancha pero definitivamente este tipo de alfileres son ideales para este tipo de trabajo porque son un poquito más grueso y son un poquito más largo por supuesto van a necesitar su cortador y si tienen cortador de 60 milímetros la hojilla fíjense la diferencia ok este es de 45 este es el que usamos todos los días este se usa quizás menos pero es un poquito más grande la hojilla entonces ayuda a que se corte mucho mejor porque dependiendo de la tela que estés utilizando quizás la hojilla de 45 no te da completo para llegar abajo y poder cortar aparte de que es bueno esto es información general hay personas que les gusta utilizar el cortador grande para cortar inclusive piezas pequeñas y todo eso porque la tendencia es que la hojilla de 60 milímetros dura más que la hojilla de 45 porque porque para cortar algo pequeñito no necesita dar la vuelta completa en cambio mientras la hojilla es más pequeña la tiene que dar más vueltas en el mismo lugar para cortar la misma cantidad entonces eso es un dato que quizás económicamente ayude a más de una persona por supuesto las hojillas de 60 son un poquito más costosas que las hojillas de 45 en fin van entonces a necesitar por supuesto su cortador van a necesitar una regla me van a ver utilizando mi regla más larga y por supuesto este tipo de manta ustedes lo pueden hacer con cualquier tela encima inclusive cualquier tipo de tela por supuesto no debe ser una de esas que pique ni que pinche ni que sea demasiado tiesa o dura porque si es para un bebé por favor ok pero cualquier tipo de tela yo la tela que tengo encima o la tela principal lo que es el frente de esta manta va a ser el panel que les estoy mencionando y por detrás voy a estar entonces utilizando lo que aquí conocemos como sherpa o sea es un flis es un tipo de cobija de flis pero se le llama sherpa entre los flis también está el que llaman este que está aquí que minky ok minky es esta man esta cobija sumamente suave que se consigue en el mercado muchas mantas para bebé es sumamente suave es deliciosa pero la minky es un poquito más compacta ya ustedes van a ver la que yo voy a estar utilizando déjenme poner los 30 minutos de la clase y entramos en materia está bien y luego que terminen los 30 minutos de clase vamos a ver si me dan me deja tiempo la transmisión para entonces responder algunas preguntas ok sé que luego más tarde entran más personas y la misma pregunta va a volver otra vez hay señora maría que yo no consigo esa tela y entonces si yo no consigo esa tela entonces qué hago bueno vas a ver lo que yo estoy haciendo vas a ver más o menos cómo es la tela y luego donde sea que tú vivas bueno a lo mejor no hay específicamente esta pero te puedes encontrar otra que pueda puedas utilizarla y darte la misma función ok entonces déjenme poner esto para acá y vamos a hablar entonces de las telas y luego empezamos ok este es el minky minky viene en diferentes presentaciones viene liso y viene con estas burbujitas ok por ejemplo el edredón de sofía daniela antes de que ella naciera este yo se lo hice con con minky pero blanco y se lo hice de este que tenía estas burbujitas fíjense que esa burbujita se hunden esto todas estas telas son poliéster lo único que es algodón algodón es la tela de enfrente entonces quería recordarles cómo es el minky el minky hoy en día es muy popular se puede utilizar para el reverso de nuestros trabajos cualquier tamaño de edredón en fin es bien versátil es de poliéster de poliéster y él no se va a encoger lo laves y lo laves y lo laves esto no se va a encoger y este es minky ok este es sherpa así le llaman aquí yo creo que en algunos países también se conoce esto parece como lana de oveja ok imagínense la lana de las ovejas o la piel de las ovejas es más o menos así ok también es de poliéster y es como un poquito más compacta pero ésta tiene más más textura más peluche que el minky ok de repente también pueden conseguirlo donde ustedes viven como peluche pero no es ese peluche sintético odioso que se va a estar a estar soltando que tenga mucho cuidado con eso este debe ser más o menos compacto y que no se suelte y este sherpa esta es la textura el que me van el que he estado utilizando este este que es más suelta la pelusa es más suelta de paso que también es un poquito más blanco ok ambos son sherpa pero diferente textura flis sherpa si vives en los eeuu estás interesado en encontrar este tipo de material debes buscarlo sherpa como suena con ese s h e r p a sherpa flis y google te va a dar las diferentes opciones ok y lo bueno de este material de esta tela es que viene un poquito más ancha de 42 creo que viene de 56 pulgadas de ancho entonces fácilmente podemos utilizar cualquier panel o cualquier trozo de tela de 43 y la diferencia de tamaño nos va a servir para que sea el borde exterior y a la misma vez también nos va a servir de ribete y ya les voy a enseñar déjenme poner esto para acá un segundo y como ven aquí este era uno de los paneles que vendí este es el del zorro lobo le dije yo es un zorro lobo o zorro o las dos cosas es lo mismo interesante lobo zorro ok este es un zorro un lobo el otro panel que tenía tenía aquí era un conejo y ambos paneles pertenecen nuevamente les recuerdo a la colección está así bramble patch ok y ambos tanto el del lobo como el del conejo traía esta franja esta franja era la es la parte es la orilla de la parte de abajo o sea como decir venía así y les estoy explicando porque por supuesto no necesariamente tú tienes que tener a juro este mismo panel tú puedes hacer esta manta con cualquier panel es una muy buena alternativa para utilizar los paneles sin tener que hacer mucho trabajo o simplemente también un pedazo de tela el otro de ellos regalé uno y era un trozo de tela de muñequitos que por cierto son muñequitos esa tela la vendí la que me quedó y este la que tenía como unas ovejitas y también funciona y sirve perfecto y es más yo le hice para diciembre yo le regalé una sofía con la tela clara de la tela de dob amposi la que estuve utilizando en una una serie hace como tres como tres semanas la que es blanca con las flores yo le hice una sofía con el mismo con ese con ese fondo o sea con esa tela pero esto es más ilustrativo porque es el panel entonces esta franja que ustedes ven aquí bien viene aquí ok es parte de el panel y así como viene aquí abajo también tiene otra que va arriba que o sea este panel este es como decir esto vaya así y si ustedes prestan atención aquí aquí está la orilla superior y aquí está la orilla inferior por supuesto si tú quieres dejarle el este borde se lo puedes dejar yo simplemente se lo quise quitar porque tengo planes para este borde para otra cosa y lo que hice fue cortarlo exactamente en el medio ok donde terminaba la parte blanca y comenzaba la parte gris y déjeme decirle que el panel está bastante cuadrado normalmente a veces uno compra paneles y vienen un poquito torcido porque entre que los prensan y los pintan y luego imagínense los empaquetan los mandan los todos en fin a veces vienen como un poquito torcida la figura este vino bastante derecho y lo primero que hice antes de cortar esta parte fue plancharlo todo luego corte estos dos bordes porque no quise que fueran en la manta y automáticamente me quedaron como decir el dibujo y lleva un como que si yo hice este borde y lo cosí también de esta franja que está aquí todo esto es el panel esa es la ventaja de un panel luego de la tela que vayan a utilizar para la parte de atrás pueden nuevamente franela cobija cherpa flis tela que sea de peluche lo pueden la pueden usar y dependiendo del tamaño de tu panel o del trozo de tela tú vas a cortar tu pieza de la tela de abajo 6 pulgadas más grande ok 6 pulgadas más grande de largo y 6 pulgadas más grande de ancho luego vas a tratar de buscar el centro del panel con el centro de esta tela y déjenme decirle no necesariamente tiene que quedar exactamente perfecto porque esta tela es súper súper fácil de trabajarla fácil de coserla se va adaptando a por donde uno vaya pasando en verdad es extremadamente noble esta tela de flis e inclusive si quieren pueden cortar la parte del flis un poquito más grande luego tratan de ubicar su panel o su trozo de tela en el centro y cuando yo les estoy diciendo esto esto sirve para cualquier tamaño por eso es que yo no les estoy dando un tamaño fijo porque todo va a depender del tamaño del panel que tú tengas a tu alcance o del tamaño que tú quieras hacer tu cobija ok entonces a cualquier tamaño vamos a ponerle mejor en vez de 6 van a cortarlo 8 pulgadas las pulgadas más grandes del lado de este lado de ancho y de largo ok supongamos que esto mide imagínense que esto mide 30 por 40 entonces mi pedazo de sherpa lo voy a cortar 38 en esta dirección por 48 en esta dirección luego trato de encontrar el centro de ambas piezas y voy a ubicar el panel en el medio otra cosa que es especial de esta de este material es que prácticamente la tela se adhiere y es como que si tuviera pegamento pero no tiene pegamento pero de lo que está hecho fíjense que por este lado ella es lisa y por este lado tiene la pelusa el único detalle que sí y ya van a darse cuenta cuando corte esta es que suelta cada vez que hago un corte suelta muchísima muchísima pelusa ok eso es lo único pero el acabado me encanta entonces luego que la tengan ya ubicada pueden asegurarla con 2, 3, 4, 5 alfileres o pueden rociarlo con pegamento como para asegurar que cualquier cosita no se nos vaya a mover y para porque necesitamos de hacerle algún tipo de acolchado para que luego simplemente no sean dos capas de tela suelta y definitivamente van a necesitar su pie de doble arrastre bien sea que sea este el tradicional o como el de mi yanomi que es delgado y es diferente pero definitivamente recomiendo 100% que tengan el pie de doble arrastre de no tener el pie de doble arrastre vas a tener que luchar con esto para que todo vaya pasando por debajo de la aguja lo más parejo que se pueda para que no primero no te vaya a quedar extremadamente torcido y segundo después no se te vayan a estar formando unas bombas aunque les repito esta tela esta tela es una maravilla luego por ejemplo este que está aquí lo que hice fue acolcharlo línea recta y seguí las diferentes líneas que tiene el dibujo inclusive esto que es un semicírculo lo acolche con mi doble arrastre y simplemente fui moviendo y fui volteando para hacer esta semicurva y si se dan cuenta no tiene guata no tiene guata nos ahorramos la guata porque no necesita la guata porque esto tiene bastante bastante textura bastante grueso ok y este dibujo en particular lo que hice fue acolchar todos los semicírculos y las líneas horizontales y verticales y al zorro o lobo en el centro le acolche aquí fíjense que aquí no le hice más nada otro detalle que esta es la segunda que hago tercera que hago y con la de Sofía Daniela traté de acolchar a mano o sea libre y fue prácticamente imposible porque la tela como que se adhiere a mi mesa y no se mueve entonces definitivamente yo lo que recomiendo es acolcharlo línea recta sean varias líneas o sea que sigas el dibujo de lo que sea que tú estás haciendo por ejemplo el que hice anterior a este le hice las líneas diagonal no tan seguidas sino como inclusive creo que hice hasta de dos pulgadas de ancho de diferencia de distancia entre una línea y otra y lo que hice fue hacerle líneas diagonal y también quedó perfecto ok y por detrás se va a ver así medio se ve la sombra del acolchado ahí lo están viendo ok luego que lo termines de acolchar como sea este si recomiendo que más o menos máximo mínimo quizás dos pulgadas de diferencia sean líneas rectas o que lo hagas como cuadriculado o que lo hagas diagonal pero hay que hay que hacerle algunas puntadas por supuesto uy me apoyé por supuesto también lo pudieran acolchar a mano no hay problema ok luego que lo acolchen porque tienen que asegurarlo van a decidir por ejemplo esto es importante que este dibujo que yo estoy utilizando aquí tiene este borde ok yo pudiera traer esta cantidad de tela que estoy diciendo que estoy dejando aquí traerla hasta acá y simplemente pasarle la máquina y está listo pero perdería el borde ok entonces si tú estás utilizando un trozo de tela que el dibujo es repetitivo y es en general y no tiene este detalle de algún borde entonces tú puedes cortar tú esta distancia que está aquí ya ustedes van a saber cuánto lo estoy cortando yo pero ustedes pueden cortar esto aquí de tres pulgadas o de dos pulgadas y media y luego van a doblar un poquito y luego van a traer completamente el trozo hacia adelante y que prácticamente quede el doblez al ras de este borde que está aquí yo no lo voy a hacer así porque entonces perdería mucho de este borde entonces que decidí yo corté mi exceso a una pulgada y media ya voy a cortar este lado fíjense como este lado está todavía ancho voy a cortar mis lados a una pulgada y media y luego voy a traer más o menos media pulgada hacia adentro y luego voy a hacer esto así y mi borde o el ribete no va a ser muy grueso no se va a ver tan vistoso porque no va a ser grueso pero va a cumplir la función de sellar todo este borde y fíjense que voy a traer la parte del fleece hacia adelante voy a acabar esta línea rústica que tengo aquí y a la misma vez voy a crear el ribete teniendo acabado y luego se va a ver así y se ven hermosa y coser este orillo aquí no tiene que quedar ni derecho ni perfecto como les digo es una tela que olvida fácilmente y queda perfecto ahora el detalle es en la esquina en estas esquinas yo no quiero hacer un doblez ordinario como decir así y que esto quede así montado no, eso se ve muy feo entonces, ¿qué van a hacer? dependiendo de lo tanto que tú quieras que se venga tu tela hacia adelante les recuerdo, si esto fuera pura tela definitivamente quizás yo haría un ribete así pero como tiene el borde no quiero perder el borde entonces, este es uno de los lados que todavía no está recortado ¿qué voy a hacer? agarro mi regla grande voy a cortar a una pulgada y media del borde de mi panel hacia afuera que es el exceso y por supuesto traten de que todo le quede lo más alineado y derecho ok, déjenme separar aquí para que puedan ver mejor ok, asegúrense que están colocando su lo más derecho que se pueda ok vamos a decir así una línea recta lo más recta que ustedes puedan y voy a colocar aquí a un y medio a un y medio más o menos más o menos aquí y aquí y me ayudo con este fíjense de aquí para acá hay un y medio esto es exceso y voy a cortar aquí con mucho cuidado sin moverlo mucho porque suelta una pelucera arrimo déjenme arrimo para acá y me guío con esta línea de aquí me guío con la que venía de aquí y esperamos que nos quede lo más derecho posible cortamos aquí ok y esto es retazo o basura y cuando ustedes muevan esto ustedes van a notar que queda pelusa en su map sobre todo si el map ha estado usado como el mío con una goma de borrar escolar blanca ustedes pueden sacar todas esas pelusas o pueden pasarle una aspiradora o simplemente tratan de recoger la mayor cantidad posible sin embargo cada vez que ustedes muevan esto como acabo de cortar aquí eso va a estar soltando luego van a hacer esto mismo o esto me toca hacerlo a los cuatro lados a una pulgada y media voy a recortar todos los lados y luego en las cuatro puntas en esta punta van a buscar cualquiera de sus reglas que sea cuadrada ok que sea cuadrada déjenme vamos a ponerla vamos a buscar una que tenga la línea de 45 grados ok tenemos esto aquí así vamos a vamos a buscar esta quizás me ayude mejor mi línea de 45 grados está aquí ok está aquí y voy a trazar primero voy a buscar aquí está mi punta y voy a trazar una línea a 45 grados ok fíjense que también es difícil marcar esta línea está a 45 grados aquí está esto está 90 me guío con mi línea de 45 grados la ubico en la puntica donde está el cruce de la punta y trato de marcar aquí ok luego de esa marca van a hacer otra línea a media pulgada vamos a hacerle una costura de media pulgada no va a ser de un cuarto pulgada sino de media pulgada ok volvemos a marcar y ahí donde marcamos vamos a cortar si quieren no lo marquen simplemente corta corta de la punta para allá a media pulgada ok van a tener esto así no es al ras de la punta donde van a cortar van a cortar a media pulgada de la punta hacia allá está bien y ese corte tiene que ser lo más preciso de 45 grados lo más preciso luego van a agarrar todas sus puntas van a levantar y van a poner derecho con derecho de la tela del reverso cualquiera que ustedes vayan a estar utilizando y vamos a colocarle un alfiler y se acuerdan la primera que marqué que estaba al ras de esta punta esa será la línea de costura vengan a la máquina corté y ya estoy me está pegando la nariz vamos a y esta costura definitivamente también recomiendo que sea con el pie de doble arrastre y vamos y vamos a tratar de hacer una costura derecha y también se me pasó decirle que cuando lo acolché yo aumenté mi puntada a 3.5 quizás les recomiendo que hagan una muestra con la tela que utilicen de reverso con su tela de fondo y acolchen un pedacito hagan la muestra y vean que tan largo necesitan colocar la puntada porque a pesar de que yo la puse bastante larga fíjense lo tupidita que se ve ok y mientras la puntada es un poquito más larga también ayuda a que pase por debajo de la aguja lo más rápido luego esto que está aquí lo vamos fíjense lo van a mandar hacia un lado y van a traerlo hacia el frente y ¡tadá! tenemos la punta ¡qué maravilla! tenemos ya la punta vamos a rimar bien esa punta para alinearla con el borde y vengan para acá porque después viene el proceso donde vamos a estar utilizando los alfileres ok esta es la punta si por casualidad ustedes quieren que su borde sea grueso simplemente lo que van a hacer es devolverlo media pulgada y allí van a comenzar a colocar alfileres yo quiero que mi borde sea un poquito más hacia allá entonces tengo que empujar esta esquina hacia adentro y más o menos algo como decir así quizás el doblez que estoy haciendo es un poquito más ancho de media pulgada pero este lo voy a colocar aquí por ejemplo se pudiera utilizar algún tope hecho con patchwork pero definitivamente quizás este último borde pudiera ser más ancho en tela cosa de que tú puedas fácilmente traer y que la cobija te quede más gruesa aquí o sea el 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 ribete quede más grueso fíjense como ella enseguida que yo comienzo ya fíjense como ella misma va agarrando el tamaño la forma pues en verdad que no hay que hacerle mucho y quizás esta va a quedar un poquito sin tela aquí en el centro pero no se va a notar porque esta tela es bastante popof y no no necesita tener relleno ok una de las de de las razones por las que cuando uno está haciendo sus trabajos y termina con ribete la guata va al ras del tope es que el ribete necesita esa esa parte de guata de relleno para darle cuerpo esta tela no necesita aquí lo que estoy haciendo es simplemente regresarla fíjense como automáticamente ella ya se acomoda sola y aquí voy a arrimarla hacia allá y yo me imagino que luego que esto lo laven la de Sofía y Daniela la han lavado ya muchas veces y ya le pregunté a mis hijos y a mi nuera y honestamente me dice no mamá está igualita eso no ha cambiado ok más o menos ustedes a punta de alfileres hacen que esta tela la obedezca luego vamos a pespuntear más o menos un cuarto de pulgada más o menos un media pulgada y la idea es que no nos quede o sea que no nos vaya a quedar nada abierto entonces volvamos a la máquina y ya van a ver y quizás esta es la parte si de repente tu máquina no tiene suficiente fuerza entonces pudieran terminar esto a mano coser el como decir hacerle como un ruedillo aquí y les digo que luego que uno le pasa a la máquina ni se nota y más o menos aquí voy a colocar la mía no tengo que traer este hilo hacia arriba ni nada porque estoy utilizando hilo blanco abajo el el flis que estoy utilizando el sherpa es blanco no se nota y aquí con paciencia y ayudando a su máquina que pase por detrás si sienten que no está pasando la parte de las pelusas ustedes separan levantan el prensatela la acomodan como estoy haciendo yo y continúan tratan de hacer una línea recta lo más que puedan no tiene que ser perfecta pueden ir despacio y el pie de doble arrastre va a ayudar a que todo pase mejor y mientras esto es más grueso es más fácil inclusive mientras este ribete popof es más grueso se les va a hacer más fácil mientras la tela es más compacta también se le va a hacer más fácil porque es más más fácil porque tiene mayor control este esta esta tiene mucha pelusa y ya les voy a enseñar cómo miren cómo están viendo que ya no se abre y ya van a ver que ni siquiera la costura se ve esto es una maravilla y esta manta la acolché esta mañana tardé quizás una hora entre que la monté busqué la tela la centré y acolché eso o sea en unas tres horas ustedes si le dedican tiempo completo en tres horas ustedes pueden tener su manta lista esto es una manta que se puede vender porque no es como un edredón que te va a llevar horas y horas hacerlo pues y cualquier tela les digo cualquier tela sirve para cualquier por ejemplo personas que están quizás en una silla de ruedas si es una dama estas telas con flores grandes que a veces uno dice a mí me da dolor cortarla bueno se pueden hacer estas mantas y si más de uno estaría dispuesto a comprar y como les dije si utilizan telas este de peso ve aquí se me pasó aquí está bien aquí la uní por fuera del aquí está el borde miren aquí está el borde entonces que tengo que hacer volver otra vez empujarla un poquito voy a ver si puedo soltarla creo que no lo más seguro es que no porque como todo es blanco hilo blanco pero lo que hago es traer un poquito más hacia adelante y le vuelvo a coser ahí porque si es importante que el borde de la tela no quede expuesto y que voy a hacer para las personas que después van a quedar con la curiosidad aquí está este es el pedazo voy a hacer esto voy a hacer esto así y vuelvo y coso aquí encima y básicamente esto es este tipo de manta pueden hacer preguntas por favor con letra mayúscula si las tienen y les voy a enseñar la colección para que la vayan viendo el viernes tenemos reto de Riley Blake el bloque de esta semana es mucho más fácil más comprensible que el de la semana pasada más de una persona no entendió el bloque de la semana pasada si tiene su tuvo su su detalle ese bloque voy a llegar a la orilla y cuando yo llegue aquí a la orilla voy a llegar hasta aquí más o menos y cuando más o menos traiga la misma distancia que traigo de aquí para allá entonces doy la vuelta y continúo y se supone que todo deberá estar alfileteado ok no recomiendo hacerlo al ojo es mejor tratar de alfiletearlo para que al final por lo menos nos quede más parejito déjame cortar aquí y básicamente este es el efecto que estoy buscando dígame si no es hermoso eso y que cuando haga así no se vea la orilla de la tela esto y queda así tiene que quedar perfecto derecho extremadamente derecho no no tiene que quedar así ok aquí y vamos a alejar aquí y básicamente están viendo cómo queda me encanta cómo queda ok están viendo entonces este es el lado que aquí está ves que quedó que no agarró no agarró la el borde entonces tengo que tratar de soltar un poquito como les digo es prácticamente imposible porque no veo la costura y lo que puedo hacer es traer la pelusa hacia adelante y pasarle a la máquina fíjense ok pero la idea es que quede todo trancadito preguntas por favor con letra mayúscula ya voy a a ver déjenme dejar esto aquí voy a ponerlo así para no apoyarme y aquí entonces ustedes puedan apreciar las telas tengo a disposición y a la venta el rollo de esta colección de dos pulgadas y media de de ancho precortado tengo el paquete de 10x10 de la misma colección aquí recuerden estos son ya vienen precortados de la de la fábrica y esta es la colección una colección bastante grande se fijan cómo son los animalitos ves pajarito hongo está esta esta tela esta pieza que es como panel de círculos y estas son las diferentes telas viene dibujo pequeño en blanco fondo blanco viene en fondo azul y viene en fondo rosado melón ok más melón melón claro más que rosado los colores son muy suaves son podríamos decir pasteles y este en gris la misma el mismo dibujo pero el fondo gris ok también está este dibujo de margaritas y viene en estos dos tonos viene en tono verde y amarillo luego luego está este dibujo con los pajaritos puros pajaritos fondo amarillo el fondo melón el fondo azul azul gris y está en blanco ok es demasiado tierra esto es el dibujo es un poquito más grande ya se ven como los dibujos del panel azul o gris en verde y en el melón y la semana que viene viene un proyecto de un edredón con estas telas y estas son las que pudiéramos llamar los unicolores o los blender en verde en el melón o rosado el azul en blanco esta va a ser el fondo del edredón que voy a hacer está en amarillo está estas dos no son de esta misma colección pero son de la colección anterior y este es más melón y este gris es un poquito más un gris como buscando verde marrón dependiendo con lo que se combine y tienen punticos oscuros pero no es de la misma colección pero definitivamente combina sirven se pueden usar y los voy a estar usando ok déjenme tirar esto porque esto la tableta está actuando extraño déjenme entonces revisar las preguntas si tienen vamos a colocarlo otra vez se ve hermoso como se va a ver al final así como está este lado aquí así se ve es liviana es suavecita este sirve para tenerla en el carro este no es para nada pesada ni compacta como los edredones cuando lo hacemos con nuestras guatas es sumamente suave y mientras más se lave este pues más suave más suave y rica se pone déjenme vamos entonces a subir aquí y allí en la pared tengo los dos paneles de la colección anterior y vamos a ver qué pregunta puede que hayan hecho mariamparo arias está preguntando por el nombre se llama así mariamparo bramble patch de maywell estudio bramble bramble patch y esta colección les repito es del año pasado o sea está está en las tiendas especializadas está en línea tampoco es que queda muchísima pero se consigue en línea y definitivamente no la vas a encontrar ni en las tiendas grandes de departamento que vendan telas ok estas son telas exclusivas para tiendas especializadas y pueden buscarla en amazon en exy silvia ruiz dice mario usted va a tener el panel de la jirafa no silvia no sé si aún este panel se consigue este déjame investigar y te y te aviso oíste déjame investigar porque esta tiene ya sus tres años tres o cuatro años cuando yo tuve mi primer encuentro con en el en el en el stand de meibo estudio en esa oportunidad en ese market ellos estaban promocionando esta este panel esta colección venía junto con las se acuerdan las hortencias acuarelas estaba yo todavía en mi otro cuarto este que hice un edredón para un matrimonio son de la misma época o sea ese año creo que ya creo que tiene cuatro años en fin leila está preciosa y se ve fácil espectacular le da súper súper fácil y tú leila que haces dibujos con bordados a máquina un dibujo grande claro eso lleva bastante hilo bastante tiempo también este pero es muy rápido es un regalo rápido de hoy para mañana definitivamente nuevamente no tiene que ser exactamente un panel puede ser un pedazo de cualquier tela la otra que yo hice la hice con las telas yo creo que cuando vendí esa tela les dije inclusive yo hice una manta yo hice un regalo con esa tela ovejita azulita clarita y ovejita por todas partes no tiene que ser un dibujo específico gladi garcía o la marina el pie de rodillo serviría para coser esta felpita felpita también es otra palabra para este tipo de tela haz una prueba o sea tienes que hacer una prueba también va a depender de la fuerza que tenga su máquina por eso es que les estoy recomendando utilizar el doble arrastre porque la tendencia es que aunque es una tela muy suave ella como que se pega se adhiere a la tabla de la mesa entonces hay que tratar de ayudar a que todo pase más o menos a la misma vez sobre todo para que al final les quede lo más cuadradito posible o sea líneas rectas pues lo más aunque nuevamente si te quedó torcido después que lo acolchaste cuando hagas el doblez y traigas el reverso hacia adelante tú lo vas a poner derecho y ya lo que esté por debajo no se va a notar tú pones tú tú haces tu dobladillo o tu borde dobladillo derecho y no importa que lo que esté abajo esté torcido porque lo que se va a ver por fuera es lo derecho que hayas hecho tu ruedo ok eso es y también te llama la atención tienes alguna tela que puedas utilizar hagas una muestra con tu máquina con los pies que tú tengas haz una muestra y tú verás como tu máquina va a reaccionar reaccionar María Almudí se queda como muy esponjosa esa también es la palabra queda muy esponjosa Lidia Pino extremadamente grosera vamos a primero te voy a reportar vamos a ponerte que me estás harassment and bullying a mí y report ok y para esas personas que tienen malos días y que quizás o tienen demasiada envidia demasiada maldad no utilicen el chat para desahogarse porque uno los bloquea y eventualmente YouTube puede quitarte el canal entonces no vale o sea en verdad no vale la pena pero yo grosería la gente si es verdad que no tengo por qué aceptarlas ni dejarlas pasar Flora Tapia señora Mari las diagonales para acolchar se pasa por los dibujos o se saltan dependiendo del dibujo si tú por ejemplo este muy buena pregunta por ejemplo este yo hubiera podido acolcharlo diagonalmente está bien y le paso por encima de los dibujos no no hay problema como cuando uno si uno hace su edredón y lo vas a acolchar y haces con dibujo lo que sea tú pasas por encima del dibujo ¿qué sucedió con este? que primero necesitaba tenerlo listo para la clase segundo el panel se presta para acolcharlo suavemente respetando y siguiendo ya las líneas están hechas ya el dibujo mismo me da las líneas para que voy a estar haciendo más líneas es más trabajo tú algo así quieres pasarle líneas diagonal por supuesto tú vas a tener que marcar las líneas eso es tiempo con marcador que desaparezca y marcar las líneas para luego entonces acolcharla si uno aprovecha las líneas que pueda traer la tela o el panel que tú estás utilizando tú te estás ahorrando un paso aunque tenga líneas quieres hacerlo con líneas verticales horizontales lo puedes hacer definitivamente yo no pude con mis dos máquinas no pude hacer acolchado libre no pude no pude mover la tela alrededor se me trancaba no pude y eso que la otra máquina la Yanomi el motor es mucho más fuerte que esta pero con ninguna de las dos pude entonces simplemente la máquina pudo acolcharlo con línea recta quizás si ustedes tienen una de brazos largos puedan acolcharlo libre ok voy a revisar si hay para vamos a ver si aquí abajo se llama igual la colección del año pasado no se llama Love Is Love Is este que está aquí es este que está aquí es estos dos son de esa colección y este que está aquí que es con cuadritos con cuadritos de dibujo yo le quité el este es este es el orillo de este panel que está aquí este es un panel y así se llama ok Love Is y dígame si esta orilla no es una cosa dulce y espectacular dígame si no es una cosa hermosísima un sueño déjeme ver si hay alguna otra pregunta ok y ah sobre la un comentario grosero un comentario grosero ustedes saben que todos los días hay uno hoy fue esa persona a veces yo digo bueno a veces la gente bueno se entiende verdad a veces la gente está dolida es envidiosa con todo lo que estamos viviendo y seguimos viviendo la gente como que se pone más agresiva verdad y el bullying está en todas partes bullying es el chalequeo lo que nosotros los venezolanos hemos hecho toda la vida un chalequeo espantoso ahora resulta que el bullying es peligroso no se debe etcétera 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 y eso no solamente lo sufren los niños en las escuelas eso lo sufrimos todos ve y a veces la gente se esconde detrás de un teclado y empieza a insultar porque cree que nadie lo está viendo pero las cosas no son así ¿entiendes? youtube tiene sus parámetros de cómo debemos comportarnos yo respeto ustedes respetan ustedes no me respetan yo los bloqueo punto sencillo el canal es mío si algo que tú dices o escribes a mí no me parece porque me parece que estás insultando no solamente a mí sino que en cierta manera también insultas a todos mis seguidores simplemente yo no tengo por qué estar aguantando malcriadeces y días malos de la gente entonces simplemente yo los bloqueo ¿se me va a acabar el canal por eso? no pero mi ambiente y todas las personas que constantemente me acompañan va a estar un ambiente más ameno más cálido más decente más de ánimo señores para cosas feas uno ya con ver las noticias ya tenemos suficiente ¿verdad? entonces este y YouTube siempre dice tenga cuidado con lo que usted va a escribir hay ciertos parámetros que tienes que someterte a eso porque tampoco es que tú vas a venir y vas a tener carta abierta a decir lo que tú quieras no este y yo personalmente pienso que Dios está viendo todo Dios bueno uno va a tener que dar cuenta por cada una de las palabras que nosotros decimos fíjense si la cosa es tan seria lo que pasa es que la gente no teme a Dios entonces no le importa pero vendrá un día donde será demasiado tarde y cuando empiecen a decirte mira es que tú esto y esto y esto ya será muy tarde ya no tendrás chance en fin vamos nos vemos el viernes para el reto el reto como les dije definitivamente esto va a ser un un paseíto rápido para hacer este blog que se presta para el centro el centro es una pieza de 5 pulgadas y medio un cuadrado grande si tienes alguna tela que tenga para hacer un punto focal este definitivamente va va a ir perfecto aquí la colección que yo estoy utilizando ustedes saben que la tienen es cuestión de a ver que cuál con cuál fondo hago el centro vamos a ver pero seguro va a ser del ramo ok nos vemos el viernes muchísimas gracias por haberme acompañado si hay alguien que escribió algo alguna pregunta y no pude respondérsela porque no la vi no se mortifiquen me las puedes dejar en los comentarios y apenas estamos comenzando a hablar de esta hermosísima colección tiene muchas maneras de sacarle provecho es unisex como les estaba diciendo este sirve para varón sirve para hembra y en estas próximas semanas voy a seguir voy a continuar trabajando con ella y la van a poder seguir apreciando y viendo suscríbete dale a la campana y si te preguntan yo recomiendo que pongan todas también te invito muy cordialmente a que me sigas por mis páginas de facebook en instagram mi mundo en telas y nos vemos este viernes dentro de dos días para entonces hacer el bloque número 15 ya la próxima semana sería el último va a ser así va a dar como cosita este es el número 15 ya de los 16 que estamos en proceso haciéndolo y bueno nos vemos el viernes a la misma horaria muchísimas gracias por haberme acompañado besos abrazos a mapuche doble máscara doble 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 doble